¡Dice así! Sé que un día no me aguanto y voy Y te lo digo a los gritos Y te digo síntomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechos cuando yo no me he ido Y yo, yo no me doy por vencer Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal de destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Que reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo, paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi ¡Ahí atrás! Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, me rindo Este silencio Esconder demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar ¿Cómo dice ese coro? Viene Una señal de destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido ¡Pero, pierdo, pierdo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y eh Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Por vencido Como lo quiero Bogotá, que Dios me lo bendiga, gracias